No apetitos mate, vamos con Uler, en la duel nos toca jugar contra un Kuzembo, y bueno no se que pasa con los Kuzembos que se están poniendo bastante de moda, encima ahora Hyder regala esta skin por navidad con ganar una partida, así que imagino que ahora cuando ganemos nosotros la tendremos, o quizás me la dieron en la anterior de tir, no recuerdo bien, y nada, vamos contra Kuzembos, que ahí donde la veis la tortuguita tiene bastante early, sus opciones de matarme están ahora, pero vamos a evitar que nos mate, vamos a ponernos el blessing de los guardios atacantes, y vamos a ir a por la trascendencia, para asegurarnos de que jamás nos quedemos sin mana, y de que pequemos muy fuerte, no esperéis de mi, que haga el típico player Uler, que mete hachazo y luego cambia de forma flecha a flecha, porque yo no soy player Uler, pero aún así, vamos a concentrarnos en pegar fuerte con puntería, y a ver que tal sale la partida, si estáis contra un Kuzembo, importante, nunca os pongáis ahí enfrente, yo sé que es mejor irse ahí, limpiar, pero no, porque Kuzembo os coge ahí, como habéis visto, os se arrastra, os mete contra todos los minions, y no quita poco, quita mucho, mucho que, no digamos que te mata con eso solo, pero te deja ya en mitad de la vida, luego la gente te dice, pero madre mía, si es un Kuzembo, ¿cómo me ha podido matar? Pues, porque te ha pecado contra todos los minions, y tú eres tonto y no lo sabías, vale, vamos a limpiar estos minions, tenemos pociones para aguantar el Pou, aquí, el niño pequeñito de Kuzembo este está muy bien entrenado, y si te mete, según viene, te quita bastante, luego, no pega tan duro con el padre, pero, joder, parece que no, lo estaba matando poco a poco, tenemos ya el bless encargado, y a ver que hacemos, a ver que hacemos, imagino que se va a ir al red, sí, no se lo puedo hacer, bueno, no se lo puedo hacer rápido, como para sorprenderme, se estará por aquí escondido para salir a por mí, hombre, no me lo esperaba nunca, jamás, viene, no se lo está haciendo ahora sí, ha dejado al niño pequeño por aquí, pues, para mí, y el otro, el otro, para mí, me llevo yo los dos, vamos a pegarlo un poco, cuidado, 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 hachazo, cuidado, cuidado, cuidado con esto, eso es malo, que nos pegue con el nene capa ahí de repente, pum, no, no, eso no mola, que nos quita mucha vida, cuidadito, vamos a limpiar así como, calma, él quiere que me acerque, él quiere que vaya, y yo no voy a ir, no quiero morir, por mis propios minions, no, no, never jamás, vale, llego de lejos, que para eso soy ranger, venga, venga, si quieres algo, ven por mí, estos son los cinco momentos que tiene Kuzembo para matarnos, bueno, luego, depende de qué ítems compre, nos puede matar perfectamente, pero, esta es su mejor oportunidad, porque yo aún soy poco competitivo, dentro de que soy un uller, y que soy bastante competitivo, pero, esta es su mejor oportunidad, me he cogido el red, esto es muy malo para él, y, en cuanto me tenga trascendencia, ya vamos a empezar a soltar unas leches importantes, que por mucho que él se ponga el dos y me rebote daño, no, yo te puedo quitar 140 por básico, y tú me puedes rebotar 15, a ver quién se muere antes, esas cuentas van a salir siempre a mi favor, a ver, lo que hay que vigilar, principalmente, es que no nos meta con los minions, en contra, y que si tenemos, uff, más o menos, un poquito más de un cuarto de vida, que no estemos cerca de él, porque nos mete con la ulti, y ahí sí que podemos estar bastante muertos, teniéndose en cuenta, contra Kuzembo estamos muy bien, porque no nos puede hacer nada, por mucho que lo intenten, no nos puede hacer nada, y yo ahora, a lo mío, a conseguir las botas, a conseguir mi trascendencia, y luego, a matar a Kuzembo, sin más, a ver, puntería, puntería hemos dicho, vale, casi un poquito más, cuidado, 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 cuidado ahora, cuidado ahora, veis, 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 este es el problema, este es el problema, uff, tenía la mitad de la vida, cuidado, como estoy con un poco menos de la mitad de la vida, me la puede liar fácil, 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 mete con la ulti, y luego me tira el niño en la cabeza, y si no me muero, el niño me mata, niño, fuera, vete al cole, vale, vamos a limpiar tranquilamente desde atrás, vamos a ir a por las botas enseguida, todo lo que le podamos pokear está bien, él tiene robo de vida comprado, pero no se cura una barbaridad, es para aguantar un poquito, sí, pero para curarte, como si fueras una DC, no, ni de coña, vamos a comprarnos ahora sí ya las botas, perfecto, tenemos moridas, en cuanto a las skills, sé que es un poquito mejor subirse el 2, una vez al menos, para tener más velocidad de movimiento, y más poder con las flechas, pero yo prefiero las skills, daño puro y duro, y la ulti, para que me de ataque speed, importante pegar más, más daño, ya de luego habrá tiempo de subirse el 2, imagino que esta duel va a durar, pues unos 15 minutos, hasta que tenga la trascendencia hecha, me compre el ejecutor, ya a partir de entonces, vamos a darle duro, y no va a poder resistirlo, también importante, cuando tiré la ulti, que eso lo he visto yo bastante, mucha gente tira la ulti con Kuzembo, y la gente en plan, ¡Ay Dios mío, la ulti de Kuzembo, que nos mata, que miedo! Intentan huir, ¿por qué intentas huir? Aunque te va repeliendo, y es verdad, que no puedes hacer muchas cosas, sí que puedes darle algún básico que otro, así que, si estás ahí, pégale, pégale, porque le bajas la vida, da igual que sea inmune, da igual que no pueda tener CC, pero el daño sí se lo puede comer bien, y siempre mejor que salir escalado, es rebelarte y atacar, el niño es muy pesado, madre mía, que pesado es el niño, vale, 81 está muy bien, teniendo en cuenta que no tenemos la trascendencia, nuestro damage va a subir mucho, 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 Uler pega muy fuerte, de hecho, Uler es el rey de esto, porque te mete el hachazo, te mete las dos flechas del combo, y ya está, estás liquidado, se pone por encima, un level, dos level, y es que es, flecha, es dune, flecha, flecha, muerte, así, sin más, por eso Uler lo usa todo Dios, luego tienes muy buena movilidad, puedes saltar muros, así que Uler tiene un poco de todo, y aquí es el máquina, a ver, tengo poco maná, no quiero morir por un red, y hay gente que muere por los red, pero yo ya no, yo ya no, porque soy muy listo y he aprendido, el tiempo me da experiencia, Uler, veis, esa es la vida con la que, con la ulti me mata, así que ahora mucho ojito, mucho cuidado, vale, el tamo tiene mucho maná, bien, yo creo que mejor, vamos a limpiar esto, si se lo puedo robar, a ver, voy a intentarlo, no, se lo acaba de hacer, me da igual, que tenga el red, me da igual, si esto sigue la hoja de ruta la misma, trascendencia, ejecutor, muerte de Kuzembo, ya está, que tenga el red, y sea feliz, me da igual, vamos a comprarnos tier 2, vamos a hacer nuestro blue, y volveremos a comprar ya trascendencia entera, salimos con alto para salir más rapiditos, y aquí es el punto bueno tener subido una vez el 2, porque te pone un poquito más de velocidad extra para salir, que nunca viene mal, a ver, hacemos esto rápido, tampoco es que Uler tenga ningún problema con los buffos, los hace súper rápido, y vamos a baquear para comprarnos ya trascendencia, a partir de este momento ya nos olvidamos de mirar la barra azul del maná, porque tendremos sustain de sobra, y tendremos un daño brutal, brutal sobre todo cuando tengamos entera stackeada, ni Kuzembo, ni su oscuro, ni su caparazón, ni la concha de Kuzembo va a poder parar esto, así que pobrecillo Kuzembo, pobrecillo, está saltando en plan salve, sal aquí, sal a jugar conmigo, no, no saldrá a jugar contigo, bueno en realidad siempre podemos salir, mientras que no haya minions podemos salir, da igual que nos coja, que nos tira el niño, eso lo de menos, estaríamos mejor con un poco de robo de vida, pero que se le va a hacer, el robo de vida vendrá después, pero bastante después, compraría antes uno de defensa mágica, si es que la partida sigue, compraremos Gengi y luego compraremos Asi, y ya con eso intentamos lo necesario como para acabar con Kuzembo, que pesas el niño, vale, vamos a stackeando, que es lo que me interesa a mí ahora mismo, stackear, si podemos pokear un poco, pues pokeamos claro, pero siempre con cautela, porque aunque sea Kuzembo tiene el red en el niño este que es un pesado, y con la build que lleva tiene mucho damage, vale, nos acercamos, si quiere algo que venga, mira su vida, mira su vida como cae, eso me gusta, y mira la mía como cae, eso no me gusta, vale, luego haremos algo para solventar lo de nuestra vida que cae, pero ahora es momento de vaquear, me imagino que él se queda así, pues nada, disfruta de los minions, todo es para ti, vamos a comprarnos el ejecutor, porque podría tentar comprarnos un Jotun, si por el cooldown, pero no, tenemos que ir a attack speed, o tener tracción, porque él se va a comprar el siguiente ítem a la bota, se va a hacer un bestplate, seguramente al 100%, entonces si tenemos el ejecutor, podremos irle bajando las protecciones, y podremos matarlo, si, vamos a hacer por aquí cositas, a ver si están los minions, vamos, 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 como veis Kuzembo, puede ser un dios interesante, por cogerte cosas distintas para duel, tiene mucho damage, está divertido de jugar, pero si uno sabe cómo anularlo, si sabes lo que no tienes que hacer para que él te mate, pues simplemente no lo haces, y es que, bueno, te puede venir a tocar las maíces, y te puede pegar, sí, pero al final tú eres una DC, y, ¿quién quita más? ¿el guardián? o la DC, pues, pues eso, poco a poco su vida va a caer, la mía no, y ganaremos nosotros, vale, vamos a comprar tier 2, perfecto, y el asil lo compramos más tarde, veis, ya se está comprando defensa física, creo que voy a hacerme ejecutor, gengi, asii, y de último brawler, para ese poquito que se cura, que no se lo cure, mejor que no se lo cure, aunque ya estamos en disposición de matarlo, ¿eh? y el red, eso no es bueno, vale, buen combo, vale, perfecto, cada vez tengo más damage, trascendencia casi, casi, casi ya a punto de tenerla a tope, esa flecha ha sido inútil, a ver, a ver, a ver, acerco, que estábamos lo que hay, niño quieto, vale, sin problema, vamos a mandar esas tres minions, y parece que quiere maquiar a Kuzembok, vale, pues, hacemos otros el blue y ya está, hacemos rápido, no sé si está viniendo, puede ser que venga, porque tengo poca vida, con esa vida me podría matar con la ulti, mira, ahí está, vámonos, me tira al niño, vale, sin problema, bueno, a ver al niño, el niño, cuando lo tengáis en vuestra espalda, a menos que os esté persiguiendo también el padre, pues, huir, si está el padre también, huir, pero si solo está el niño, matarlo, porque el niño corre más que vosotros, no me preguntéis cómo, el niño con las patas cortas que tiene, corre más que vosotros, y parece que no, pero te voy a metiendo ahí una sangría en la vida, que poco a poco el niño, si tú no lo matas, te mata a él, es una cosa moverse al niño, vale, no sé dónde está el padre ahora, pero estos minions son para mí, mira, pero ya aparece, nos escondemos aquí, para que no nos pueda arrastrar para dentro, y ya tenemos la trascendencia destaqueada, metemos unas leches flipantes, y yo creo que ya está este hombre a morir, con el ejecutor, este ya no tiene nada que hacer, vamos bokeando, le vamos bajando la vida, sale a polear, sale a polear, sale a polear, cobarde, ¿para qué, ahora qué? A ver, en cuanto tenga el 2, lo active también, vamos a ganar mucho power, a ver, cuida ahora, con los minions, cuida con los minions, vaya, sería para el niño con la hacha, pero he fallado, bokeamos, viene por mí, ningún problema, estamos bien, estamos bien, podemos pelear, podemos pelear, podemos seguir bokeando, en algún momento él se la va a jugar, sabe que es ahora o nunca, se la tiene que jugar, me cago en ese golpe, vale, aguantamos bien, siempre que se pone la concha para repelear, es porque se queda acercar, así que momento de decirle, no, 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 huevo de supresión, por aquí no te acercas, no vienes, vale, le está costando ya limpiar, le está costando, porque yo ya estoy en otro nivel, y tenemos ya el 2, fijaos cómo cae esto, y cómo cae su vida, aquí se va a jugar, atención, tenemos 3, pegamos, 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 y ahí está, nos cargamos a Kuzembo, fijaos la diferencia, de pegarlo o no pegarle, si no le hubiera pegado la ulti, seguramente yo estaba muerto, porque justamente él al terminar la ulti, activa las espinas, y bueno, a lo mejor las espinas más, yo que sé, metida al niño, esto tenemos que hacernoslo así, me lo juego, puedo, pero que sí, soy Uler, puedo con todo, y con más, vale, pues, en cada tick de su ulti que me ha dado, yo le metía un básico mío, mis básicos son mejores que su tick, total, que al final, el último básico, ya sin ulti suya, se activa las espinas, pero estaba tan low, que ha terminado muriendo, y yo me he quedado con muy poquita vida, realmente, así que, siempre, 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 antes que morir por la espalda, mejor morir de frente, e intentarlo hasta el final, y esta kill ya nos ha puesto un poquito por encima, tanto, que tenemos ya la defensa mágica incluso, yo creo que ya la partida de Kuzembo ha acabado, aquí ya la partida ha acabado, voy a backear, para comprarme el Gengi, en Tirito, para que nos dé cooldown, y yo creo que ya aquí la partida definitivamente ha terminado para él, porque ha hecho mucho más damage que él, y no nos quita prácticamente nada, yo creo que ya tengo, la torre esa está caída ya, prácticamente, lo estoy visualizando, 141 por básico, es mucho, si tuviera ya el robo de vida sería la leche, y ya directamente te diría que, otro que se va, ha pausado, vale, va con Bancroft, con Best Plate, tiene buen cooldown, pero, no, hasta que no compre penetración, no se yansar, no hay tortilla, vale, ha sido una pequeña parada, le pegamos a saco, a saco, fijaos, 170 por básico, lástima que no le he dado ahí, lástima que también que no le he dado, fijaos su vida como va cayendo, como va cayendo su vida, se tiene que, se lo tiene que pensar ya, que no se puede quedar aquí en plan, que quieres un café, no, no, tiene que irse rapidito, porque si no, me lo cargo, vamos a hacernos esto, rápido, 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 perfecto, y vamos a paquear, vamos a empezar a comprar el life steal, ya con el life steal directamente, va a ser un abuso, porque, me puedo quedar ahí toda la vida, delante suya, pegándole, 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 y él tendrá que irse, y yo seguiré ahí todavía, porque entre la trascendencia, entre el gengi que me da maná, para parar un carro, y él así, con el robo de vida, así que, Uller, con esta build, o con muchas otras builds, es muy fuerte, muy fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte, porque un buen Uller, te corta con el hachazo, te deja ahí, quieto, tonto, parado, estuneado, y luego te remata con las skills, y es que es muy bestia, vale, se quiere ir, y acaba de, darme la torre, sí, sí, me acaba de dar, esta torre ya está caída, esta torre que hay aquí, activamos el 2, y, a 105 por básico, pues ya me contarás tú, ahora, está cerrado sin torre, compañero, siguiente parada, el fénix, va a salir ya el red, en breve, así que, vamos a estar atentados, para quedarnos con el red, se la quiere jugar, se la quiere jugar, yo le sigo tocando, le sigo tocando, me da igual las espinas, lo paramos un poquito, yo hago lo menos ahora, porque me puede enganchar, me mete contra ellos, y ahí sí que estaremos mal, hasta que no tengamos el Asi, no nos podemos permitir, que no se estrella contra los minions, es que mete unos torpedos, que flipas, venga el niño, el niño ya ha durado, se va, pues esto es el mío, se va, esto es el mío, no puede, vamos, 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 perfecto, hago con lo que me voy, pero ahora vengo a por él, niño, entra, entra aquí, que dan caramelos, mentira, vale, estará por aquí escondido, no lo sé, para mí el red, perfecto, vamos a limpiar incluso, de esta línea, para que no entriquen a la torre, y siguiente parada, siguiente parada, Fenice, no sé si se hace en el Minotauro, quizás, para desactivarlo, ir más seguro, pero bueno, podemos quedarnos ahí, la puerta del Fenice, y tendrá que irse para atrás otra vez, como antes, en cuanto se haya para atrás, tengamos unos cuantos minions, es que lo reventamos, vale, se ha comprado ya el Sidenzhar, ahora nos vuelve a reventar bastante bien, pero ya tenemos otro nuevo de vida, así que estamos bien, nos tendría que pegar mucho, y nosotros fallar todo, para morir, así que fijaos, 184 por básico, y claro, si se le ponen a melee, no fallo ni uno, no fallo ni uno, pero no es lo que quieras, a ver, vamos a tirar la flecha, perfecto, esa la falla, la lástima, y le quito demasiado, le quito demasiado, y él no se lo puede curar, no se lo puede curar, es lo malo, veis, ahora aquí, ahora mismo, tuviera lo mínimo encerca, ya entraba, y me cargaba la mitad del Fenice, vamos a hacernos los pequeños juegos de aquí atrás, y vamos a intentar meterlo otra vez, a ver si sale a luchar, valiente, y me lo cargo, vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, creo que estoy por aquí, si viene por aquí, quizás, sí, parece que está saliendo por el Blue, aunque ya me está viendo que estoy aquí, a ver si viene, y me lo cargo, Crucebo, ¿dónde estás Crucebo?, tengo Picha, hasta el tuve le gusta la Picha, ¿no?, a ver, niño muerto, este se cruza, wow, 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 contra los minions, por primera vez en la partida que lo consigue, vale, tiramos a la Aegis, ningún problema, ahí me lo pegaba, porque tenía puestas las espinas, iba a ser ya muy contraproducente, y vamos a empezar a ponerla, a ponerla, a ponerla, es igual, pegame, pegame, también te pego, yo también te pego, para que no aguanta más, se esconde ahí atrás, me tiro el Cell, para aguantarlo un poquito más, a por él, a por él, a por él, a por él, hachazo, perfecto, y, nomás, cruzate, ahí está, nos cargamos a Crucebo por segunda vez, no puede aguantar el daño, no puede, o sea, pego, fuercísimo, y encima me voy a ir curando, y fijaos como que hay este, es que es una, pasada, bueno, en realidad, todos los AFCs, son bastante pasada, para la duel, pero es que esto es una máquina, una bestia parda, vamos a tocar bastante el, el mintauro, creo que es más de la mitad, quizás, bueno, si no fallo flechas, claro, pues más de la mitad, ya fallado, vale, vamos a dejarlo así, y bueno, pues vamos a ir a por el red, vamos a venir otra vez, con Brawler, quizás, se está comprando el casco, ya el casco, el casco ya viene tarde, viene ya tarde el casco, amigo, y vamos a hacer finish a la partida, finish, porque, a ver quién para un ruler, en serio, esto, es demasiado poderoso, vale, vendemos esto, y compramos Brawler, para evitar que se cubren, entre más damage, más penetración, todo es bueno para auller, y vamos a mejorar las reliquias, incluso, vamos a comprar esto, y esto también, y un par de pociones, sí, pues ya está, vamos equipaos, para la matanza de la tortuga, la tortuga va a morir, y tú lo sabes bien, tiene tier 12 el casco, pero el casco, es que me da igual, no me da igual el casco, si hubiera comprado, en el NMF Lion, pues mira, entre lo que me reboto, con el NMF Lion, y lo que me reboto con su dos, a lo mejor, me asusto un poco, puede ser, pero el casco, es que me da igual, donde estas compañero, vale, viene por el fondo, a luchar, a luchar, a luchar, a muerte, a muerte, vale, pues muy bien, flipiades, vamos pegando, falló la fecha, vamos pegando, con las espinas también, las espinas, también vamos pegando, falló la hacha, pero me da igual, pegamos aquí, a mano, cuidada con mi vida, vamos a saltar encima, claro que sí, porque no, y, uno más, ahí está, entonces, nos cargamos, a Kultembo, que sabéis, está ahí un poco, encerrado entre los minions, entre la pared, dentro y yo, bueno, así un poco de todo, los minions de fuego también, dificultando un poco su tarea, y esto va a ser finish, porque, porque sí, tengo una oleada, enterita detrás, vamos a aclarar aquí un poco, aunque no hace falta, realmente, pero bueno, vamos ya, a los gandis, no sé que más, que voy a tryhard, pues si estoy jugando uller, porque es lo que me ha tocado jugar, si yo no juego nunca uller, victoria, nos cargamos, a Kultembo, y, seremos Kultembo, la siguiente vez, no me desagrada, no me desagrada, ser Kultembo, así que nada, como siempre, espero que os haya gustado, y hasta la próxima, ¡Gracias!